Bueno, amigos, empiezo con otro video más Pues ya, ya nos despedimos de Cindy Y la hermana no te dijo como se llamaba? Se me olvidó preguntar Ay Dios, ma Se me olvidó Va, pero saludos para ella y para su... No, pero se me olvidó Bueno, Gaby, ajá Ajá, ajá Gaby es la que llegó y pues saludos a su hermana también y a su familia A su familia de San Pedro Ajá, pues Ya se fueron y nosotros vamos a continuar acá Grabándoles Malaya fuera motor para calentar el agua No lo vas a ver Bueno, entonces Aquí sí lastiman las piedras Esto es lo que sí Aquí está bueno para que se caiga una Mira acá el pito Que se caiga una, ¿se ve? Ni Dios lo quiera ¿Y aquí para dónde? ¿Para allá o para allá? No sé ¿Aquí para allá? ¿Y aquí para allá? ¿Dónde está el pito? ¿Dónde está el pito? ¿Aquí para allá? Ah, no ¿Y aquí para allá? Ajá ¿Y aquí para allá? Va a salir uno lo mismo, ¿no? Sí Vamos pues Vamos pues ¿Qué? Bueno, qué bonito lugar Miren qué bonito lugar San Pedro, Yepocapa Turicentro, Nacimiento Los clavos ya se han saltado, ustedes Te lo prometo Aquí está el parquecito No se permite el ingreso de mascotas, no bebidas alcohólicas dentro del área Se los voy a enseñar por si algunas personas quieren venir Y no bebidas alcohólicas dentro del área Aquí Ah, pero creo que aquí Aquí en este pedacito No, todo ¿En todo? Ah Pero ya ahí va Ahí va un chucho Es mi otro papá Es mi otro papá ¿Qué es eso, Santi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi animalita ¿Ajá? Elefante ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es eso? Fates ¿Vas a subir ahí? No ¿Ah? No Tatiana ¿Qué? Yo soy como el elefante Ah, ya en el otro, mira Tatiana Ahí va en el otro Pero no vayan a lastimar las florecitas Sí, porque como dice aquí Ahí se puede tomar fotos Pero hay que cuidar las plantas ¡Esto está quemado! ¡Oh! Camioncitos, ¿o qué se puede subir? ¡Aquí, conmigo! El gordito ¡Vení! Mamá, ahí hay unos otros ¡Uy, unos otros! Ahí hay unos otros Venga, para acá, nena Miren, ahí hay otro Pero será que Ahí no se puede subir uno No, ahí se puede subir uno Es que no Es solo para Ahí hay uno Pero está apachado Está echado ¿Y apachado? No Es que son camellos ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Caballo pechero ¿El qué es? El caballo pechero ¿Qué es eso? Caballo pechero El caballo pechero Los camellos Ajá Bien, mira Allá sí se puede ir a subir Mira Ya vamos a ir a subir El caballo pechero ¿El caballo es el de plástico? De piedra No, mira Es como plástico Sí, es plástico Sí, es plástico ¿Qué es eso? ¿Eso es un camello? ¿Qué es eso? Mello Ya me mello Bueno No, porque usted tiene Tiene que pura cinta La gente le pone así para abajo No, 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 urbe ¿Qué es eso? Mira Esos son camellos Me gusta el caballo Sí, es más Está de la banda No, 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 no 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 El santi, ¿qué es eso? Sí, esto de aquí está bien helado. Eso sí es piscina para mí, es un zapachito. Mira eso también, ese es un monco, mirá. Sí, ya lo miré. Aquí lo que lastiman es el, por eso, aconsejable a traer zapatos de agua. La taxi tiene, pero como siempre, la carrera salimos y todo a mi tiempo. Ya no, no se trajo ni su salvavidas, ni sus zapatos de agua, ni nada. ¿Por dónde se entra ahí? Voy a pausar. Hacele ole, Tatiana. Ole, hacele. ¿Eso qué es? Es un toro. ¿Toro y a qué? Toro y toro. ¿El caballo perchero? ¿No tienes tu caballo perchero? ¿Está lluvando usted? No. No. Ajá. Pero se está poniendo nublado. Ajá. Bien, mamá. Bueno, en ese caballito no se van a matar porque mira que ya se va a caer. ¿Qué era? Ah, sí. Pero solamente que se lo detenga así, que puede. ¿Subite acá, caba? Sí. Sube, a sube. No, ¿y qué te voy a hacer? No, 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 no. ¿Esto se ve el paranojo? ¿Esto es el baranojo? ¿Qué es el baranojo? Ese es un urbín que no hace caso. Ay, te enfoque un piojo. Tatiana, mira para acá. Espérense. Dómele una foto de él. Ya fe, miren para acá fe. Uno, dos, tres. Ahí está. Qué bonito salió el caballo. Ese es un caballo, es un burro. ¿Te vas a subir vos también? No. ¿Por qué? Al toro mejor. ¿Vos vas al toro? ¿Te vas a subir al toro? Al toro. ¿Anda, sentalo ya, mira? ¿Séntalo ya? ¿Ya se ve? Tatiana, espérate. Si no vas a voltear. Ahí arriba, ve. Ahí se puede ver. Ahí, como un sentadero. No tiré esa gorila. ¿Qué? Vete, vas. ¿Para adentro? Aquí viene. ¿Ahora tiene cuánto para adentro? Me siento frío usted. Ay, frío. Nada que sentís, vamos. Mira cómo se me pone la piel. Arriba, Tatiana. Séntate arriba. No, hombre, no hace nada. No, no me mojes. Medio, sentate ahí. Te voy a tomar una foto. Prense. Voy a tomar una foto. ¿Ese está para acá? No, si ese es duro. ¿Por qué? No, pero no, no, hombre. Ahí le agarra el cuento. ¿Ese está para acá? Mira, pero con las dos manos, agárralo. Uno, dos, tres. ¡Sigue duro! ¡Sigue duro! ¡Sigue duro! No, no lo jales. Bueno, entonces ya lo miramos. Vos, vas a botar el boss. Dejalo, no quiere. No, no quiere. Es el caballo pechero, decíle. ¿Ese es el caballo pechero? No, es el caballo. Ah, es el caballo. Ah, es el caballo. Va, pues. Bueno, entonces, esto fue lo que venimos a explorar por aquí. Bueno, vámonos. Ya más tardamos. Bueno, entonces, aquí dejo este video. Pues, gracias ahí a las personas que siempre siguen al pendiente viéndonos. Pues, nos vemos. Adiós. Están grabando ellos también. Ren. Tenemos.